Lo que está mal es que ciertos grupos económicos hayan llegado a tener un carácter oligopólico con tendencia a lo monopólico y lo monopólico primero está vedado en todo el mundo. El grupo Gloria controla el 80% del mercado de la leche y ya controla más del 50% del mercado azucarero. Esta empresa está en el comercio del café y muy pronto el café con leche de los peruanos va a depender de la voluntad de esta empresa. Esta empresa ha llegado en el agro a tener un poder que no tuvo la Carnation en su momento. La Carnation que se lo regaló prácticamente Alan García en su primer gobierno. Llega a tener lo que no tuvieron los varones del azúcar. El varón del azúcar, Gildemeister, tenía 30.000 hectáreas. Una hacienda. El grupo Gloria tiene tres y acaba de sumar a eso Gloria. Y tiene además dos o tres empresas cañeras y además controla a algunos miles de pequeños agricultores que siembran caña a los cuales les compra la caña y el producto final. De modo que el Perú tiene que pensar seriamente. Estos caballeros, repito, compatriotas nuestros, deberían diversificar sus inversiones. Lo están haciendo fuera de nuestro país, pero también debe ser nuestro país para no generar conflictos con los propios peruanos. Así que, en consecuencia, este es un mal ejemplo. Además, el neolatifundio es una invitación tácita a una nueva reforma agraria de acá a un tiempo. ¿Y por qué? Porque el tema crucial es el agua. El agua por lo que no paga la planta de Gloria en Huachipa, dicho sea en paso. El agua es un patrimonio de la nación como debería ser la tierra, porque no hay ninguna tierra que puede producir sin agua. En el agua no hay propiedad privada. Sin embargo, ya se dio la tierra, respetamos la propiedad privada, pero hay que ponerle un límite, límite al que se oponen los neolatifundistas, entre los cuales, obviamente, no está el grueso de los agroexportadores. El latifundio nada tiene que ver con la exportación. Y la gran prueba de ellas, que es el 2009, el sector líder de la agroexportación ha sido la de los cafetaleros, donde nadie es propietario de más de 10 hectáreas.